Hola, mi nombre es Luis Colón. Soy gerente de sucursal y desarrollo de negocios en el Merrimack. Si alguna vez recibes una llamada o mensaje de texto de alguien que parece ser del Merrimack, por favor no proveas ningún tipo de información personal. Estafadores están impersonando a empleados del Merrimack y le están haciendo parecer que la llamada origina desde el banco. Ellos pueden pedirte que verifiques una transacción que parece ser fraude, a la vez pueden preguntarte tu número de cuenta, password y códigos de seguridad para lograr entrar a tu banca en línea. Si recibes una llamada o mensaje de texto sospechosa, por favor cuelga y contáctanos usando el número de teléfono detrás de tu tarjeta de débito. Gracias.